Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video en su canal Proyecto Nible, el día de hoy estaremos hablando con referencia al lenguaje UML, pero que quiere decir lenguaje UML, quiere decir lenguaje unificado de modelado, este lenguaje permite la representación gráfica de todo un sistema, recordemos bien que esto es para obtener de manera gráfica todo un sistema, en el cual nos permite visualizar, especificar, construir y documentar, al decir que vamos a visualizar, es decir va a permitir expresar gráficamente un sistema de forma que todos lo podamos entender, más adelante vamos a ver dos ejemplos con referencia a esto, también nos permite especificar, que quiere decir esto, el describir todas las características necesarias para una instancia o alguna clase que sea necesaria para el funcionamiento necesario de alguna programación que estemos realizando o en su defecto de alguna instancia dentro del código, para construir nos permite establecer a partir de modelos establecidos que son las distracciones del mundo real, se pueden construir pues los sistemas que vayamos a diseñar, para la documentación los propios elementos gráficos que vamos a ir teniendo en esta, mediante este lenguaje unificado nos van a permitir tener todas estas, todas estas pautas para una futura revisión, si hay algún, si hay algo que no esté funcionando pues siempre se va a colocar, siempre se van a realizar cambios, disculpen las cosas, bien, entonces nos permite visualizar, especificar, construir y documentar, también dentro de esto nos permite tener los elementos que son todos los objetos del mundo real que van a ser describidos de una manera más gráfica, como por ejemplo se puede colocar la imagen de un coche como Skateholder, o sea como, bueno eso sería más apegado hacia un usuario, pero tiene relación con el uso que se le va a dar a, a ese carro que va a tener una clase, también va a tener ciertas características, herencias y etcétera, 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 también se van a ver ahí las relaciones que puedan llegar a tener uno o más o dos, más adelante voy a explicar esto, y también nos permite generar un diagrama, el decir que va a generar, que se va a generar un diagrama es la representación gráfica, de todo un conjunto de objetos, esto también, esto también se va, se ve en la materia de modelado, modelado orientado a objetos y también en la ingeniería de software, recordemos que la ingeniería de software es la, es la materia encargada de tener todas las técnicas y teorías para generar un consenso dentro de cualquier tipo de desarrollo que nosotros estamos realizando, ya sea para una empresa o nosotros por, por nuestra parte, para que el cliente tenga de por sentado y por entendido lo que va a realizar cada una de las aplicaciones que él nos esté pidiendo, bien, cabe aclarar que también antes de realizar esto, también se debe de, se deben de tomar en cuenta los algoritmos, que es un algoritmo, es una lista de pasos finita para la resolución de un problema, sin embargo es muy lineal y la mayoría de veces nos das un resultado, un resultado muy exacto, vamos a decirlo así, no se toman las múltiples variables que hay en nuestro mundo, recordemos que dependiendo de estas, de estas variables es como se va, es como se va a ver reflejado un resultado y de hecho es muy complicado el estar con un algoritmo tomando en cuenta todas estas variables que pueda llegar a ver, a su vez también se tiene, se debe de documentar también lo que es el diagrama de flujo, el diagrama de flujo es la representación gráfica de nuestro algoritmo, sin embargo sigue siendo muy lineal, si está tomando en base, estas dos prácticas si están tomando en base todas las, todas las posibles variables que puedan llegar a ver, sin embargo es muy lineal, o sea que llega hacia un mismo punto y no es este de manera cíclica, recordemos que nosotros estamos en un mundo dimensional que hay múltiples variables y que nos van a hacer llegar a diferentes resultados, obviamente lo que se busca hacer con esas dos prácticas que estamos teniendo aquí es establecer de manera gráfica y entendible todo esto, sin embargo con el lenguaje UML se puede lograr una especificación un poco más allá y bueno ahora vamos a pasar a los ejemplos que yo realicé en la universidad en este caso voy a cerrar por un momento esta visualización y vamos a pasar a esta a esta otra visualización que tenemos aquí, es muy sencilla de leerla, de hecho estoy colocando aquí solamente dos nodos ok ok, muy bien, vamos a comenzar con esta especificación que tenemos por aquí bueno, aquí lo que yo estoy tratando de hacer es un diagrama de despliegue en el cual se especifican todas las relaciones que puede tener un ente con diferente, ante su entorno en este caso estoy utilizando un Skateholder y también estoy utilizando de manera más gráfica el uso de dos tecnologías pero vamos a comenzar un usuario puede tener una computadora o un celular en ambos casos tanto la computadora como el celular puede tener un navegador o un buscador si hasta aquí vamos bien cuál es la relación con esta del usuario con estas dos tecnologías estas tecnologías no están pegadas al usuario por ello no están conectadas mediante un nodo el nodo son estas son estas líneas que vemos aquí entonces un celular un celular y una computadora pueden llegar a tener la aplicación del navegador sin embargo en ambos casos debe de utilizarse un servicio de internet contratado por el usuario el usuario para realizar todas para realizar todas estas tareas dentro de su ambiente debe de contar con un servicio de internet una computadora o un celular para poder realizar cualquier búsqueda si se dan cuenta no estoy utilizando realmente aquí toda la no estoy utilizando aquí toda realmente todos los todos los símbolos que se deben de utilizar para para realizar este diagrama de despliegue en base a OML sin embargo me resultó a mí me resultó a mí más gráfico y más realista al utilizar esto estamos colocando aquí cuatro nodos que es una computadora y un celular en ambos casos pueden tener la aplicación sin embargo para realizar una búsqueda necesitan el servicio de internet el servicio de internet va pegado va haciendo un nodo de unión de manera concreta con el usuario debido a que debe de pagar por él y si no y si no tiene alguna de estas especificaciones no va a poder realizar ninguna de las tareas eso es lo que se busca hacer con el lenguaje UML el general el dar a entender de manera gráfica una la relación que tiene cualquier abstracción del mundo real en este caso lo estamos viendo de una manera más gráfica y que es al 100% entendible de hecho yo utilicé este diagrama para explicarle a una persona la funcionalidad que tenía el tener un celular o una computadora para realizar búsquedas bien, pasemos a la siguiente imagen la siguiente imagen nos muestra un diagrama de despliegue pero este es un poquito más formal utilizando utilizando de manera concreta el lenguaje UML en este caso son tres objetos son cuatro objetos que tenemos aquí cada uno tiene una cada uno tiene un nodo entre sí es decir una unión y una relación tiene tres relaciones y las líneas punteadas son las conexiones no no establecidas o que no son consideradas realmente para que haya un gran cambio sobre la operación pero voy a comenzar a describírselo en este caso se nos pidió en un ejercicio colocar como se puede que utilizáramos el lenguaje UML y describieramos mediante un diagrama de despliegue que ya lo están viendo aquí qué es lo que se necesitaría para iniciar un negocio propio en este caso mi negocio se llama mi primera abstracción o objeto real es Nible Solutions ¿Nible Solutions qué necesita? necesita de un capital ese capital para qué nos va a servir para adquirir un equipo computacional para brindar un servicio de creación de sistemas y páginas web estas son las tres vertientes que debemos de tener a consideración si no se tiene el capital no se va a tener no se va a tener el servicio que se está buscando desde un principio entonces por ello es necesario tener en cuenta todo tener en cuenta estos tres estas tres relaciones ahora una relación indirecta que hay es que Nible Solutions depende depende de los clientes o de los proyectos y también para generar este servicio hay otra unión que hay tiene otra unión Nible Solutions que es sobre los servicios de creación y sistemas de páginas y páginas web que es obtener clientes y proyectos aquí lo estoy colocando con estas líneas punteadas debido a que no siempre va a haber el mismo tipo de clientes y no siempre va a haber el mismo el mismo número de proyectos sin embargo va a generar sin embargo va a ir de manera directa a Nible Solutions que va a generar un capital para adquirir mejor mejoras sobre la sobre una computadora si no es tan necesario utilizar en este tipo de lenguaje tantas palabras esto va a definirse de manera esto va a definirse de manera concreta en cuanto vaya cambiando esta abstracción que de hecho solamente se está definiendo al momento de ya definir las clases o también los procedimientos que se van a llegar a tener al realizar la creación de los sistemas y una página web pues también van a irse generando nuevas clases y también nuevas variantes que van a ir unidas hacia un mismo fin en este caso dependiendo de nuestro trabajo va a ser la manera de que los clientes o los proyectos vayan llegando ojo aquí lo estoy también colocando de esta manera con otra línea punteada debido a que no siempre van a llegar proyectos de vamos a decirlo así de creación de sistemas o páginas web sino que aquí también se van a ver reflejadas las otras tareas como por ejemplo el brindar soporte técnico el generar estructuras de redes etcétera 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 sin embargo como concepto ya se tiene definido qué es lo que se necesita para iniciar para iniciar en este caso con un pro un este con este negocio personal sí entonces es más entendible realizar esto es 100% más este entendible realizar esto y después de ahí explicar todo lo que se quiere hacer con referencia a no sé algún procedimiento o o el establecer también el uso de skate holders que los skate holders son los estos muñequitos stickman los que vemos de bolitas y con una bolita y un palito estos skate holders tienen la necesidad de generar cambios o tener también considerados la realización de algún proceso este proceso siempre va a tener múltiples variables que se están tomando en cuenta a la hora de realizar una codificación de manera más gráfica se realiza esto para que todas las áreas que estén inscritas ya sean de tanto de diseño como como también de tanto de diseño de codificación como también del back-end y front-end para que no haya malos entendidos y salga bien a la primera todo un sistema sí entonces esto es todo lo que nos puede permitir hacer el lenguaje UML ahora 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 qué herramientas yo he utilizado para realizar este tipo de prácticas he utilizado dos en este caso vamos a pasar aquí a a Google y vamos a descargar de cualquiera de las opciones que nosotros elijamos aquí como estamos viendo Argo UML Argo UML nos va a permitir el realizar esta práctica es una interfaz un poco más robusta de la cual este podemos estar realizando realizando varios usos y también nos y también a su vez nos va a permitir el realizar desde diagramas de clases para una base de datos hasta infinidad de cosas en todo esto también se inmiscuye la la materia de ingeniería de software bien entonces es Argo UML se los estaré se los estaré dejando también el nombre de esta herramienta en la descripción yo sé que hay más yo sé que hay más herramientas sin embargo aquí también les voy a estar enseñando otra herramienta que es draw.io en este caso yo ya la tengo abierta pero vamos a ver cómo funciona la interfaz aquí le ponemos draw.io y es la primera opción que nos aparece aquí le vamos a dar aquí en aceptar aquí por lo general nos van a aparecer tres vertientes nos van a estar apareciendo tres vertientes para almacenar nuestro nuestros diagramas que nosotros tengamos aquí nos va a aparecer Google Drive OneDrive y nuestra propia computadora en este caso si le damos en nuestra propia computadora nos va a aparecer crear un nuevo diagrama o abrir uno existente en este caso vamos a darle en crear un nuevo diagrama en crear un nuevo diagrama que es lo que nos va a estar apareciendo nos va a estar apareciendo estas estas plantillas prediseñadas y lo podemos utilizar tanto para realizar software que aquí nos está apareciendo todo lo necesario para realizarlo estas son utilizadas para realizar clases o también bases de datos a su vez si nos vamos aquí a UML obviamente va a salir todas las plantillas prediseñadas para realizar todas estas todas esas confunciones que les he estado comentando aquí nos vamos a ir a seleccionar le vamos a dar en crear y nos va a estar apareciendo esto esta imagen ya prediseñada que es lo que tenemos que hacer para cambiar todos los títulos que ya vienen en esta plantilla muy sencillo le damos doble clic le vamos a dar un doble un doble clic sobre cada uno de los sobre cada uno de los títulos lo vamos a borrar y después de eso vamos a comenzar a editarlo a la manera de como nosotros queramos en este caso es un esta es una es un diagrama de de actividades que se van a realizar dentro de un proceso que va a llevar una que va a llevar aquí un tipo de un tipo de decisión si si llega a ser que si pues pasa al proyecto si no pues tiene que pasar a otra a otro tipo de de conjunción o de o de clasificación si de hecho aquí se utilizan estas líneas estas líneas punteadas para demostrar que se puede que se puede llegar a realizar algún tipo de cambio o inclusive que se puede llegar a guardar algún tipo de procedimiento sin embargo si nosotros no nos convence esto vamos a cerrar esto vamos a cerrar esta ventanita le vamos a dar en salir y por decir si aquí tenemos una plantilla le vamos a dar en file new y nos va a estar apareciendo la misma página el mismo menú de opciones para poder nosotros utilizar esto aquí le podemos cambiar el nombre con el que va a aparecer al momento de que nosotros ya tengamos nuestra nuestro diagrama le vamos a dar en export as y le vamos a lo vamos a guardar en un jpg o en pdf html xml o simplemente como un url sin embargo si nosotros decidimos utilizar el diagrama en blanco que es la primera opción que nosotros estamos viendo aquí nos va a aparecer el skate holder que es el actor como les comento aquí con un doble con un doble clic aquí de hecho estas flechitas nos permiten realizar el duplicado de los actores que vayamos utilizando y aquí para colocar cualquier título pues se le hace un doble clic un doble clic izquierdo y con eso nos va a estar apareciendo el texto en este caso si queremos seleccionar todo con el clic izquierdo con la tecla izquierda del ratón vamos a seleccionar todo y le vamos a dar suprimir con la tecla suprimir o con el borrador y con eso y con eso podemos generar borrar todo lo que tengamos en el diagrama que nosotros tengamos en dado caso de que no nos haya gustado todo lo que estamos realizando de hecho pasa de manera similar con cualquier tipo de con cualquier tipo de figura que nosotros estemos eligiendo en el lado izquierdo aquí también nos aparece la miscelánea los avanzados los básicos todas las flechas o lo que vayamos requiriendo en lenguaje o ml si le damos aquí nos van a estar apareciendo todo lo necesario todos los símbolos necesarios para poder este realizar una ya sea desde una clase o infinidad de o infinidad de de símbolos que nosotros vayamos requiriendo entonces pues espero que esto les sirva espero que esto les sirva de mucho muchachos debido a que debido a que todo esto es este debido a que este lenguaje es muy necesario tanto para para un desarrollador de software para un desarrollador de aplicaciones y para infinidad de de profesiones cabe aclarar que también el lenguaje o ml no solamente se puede ver utilizado en simplemente para la programación sino que también se puede trabajar en conjunto con algunas este con algunas otras áreas que requieran el entendimiento completo del usuario o de las personas que vayan a generar algún tipo de cambio entonces bueno con eso llegamos al final de uno de este video si les está gustando el contenido de mi de mi canal les agradecería muchísimo que compartieran este contenido para personas que no están tan apegadas a a estas áreas a esta área de la informática si yo también tengo tengo considerado de antemano que hay infinidad de canales que ya hablan con referencia a esto sin embargo hace falta no solamente es necesario el colocar el establecer una teoría sino también el contar una historia con todas estas con todas estas herramientas o lenguajes que haya si también también hay ciertos ciertas personas que deben de explicar las cosas mejor que yo sin embargo no cuentan al 100% su experiencia que han tenido y pues claro que esa es la diferencia de que hay en mi contenido con sobre de otros dale like a este video compártelo con las personas con todas las personas que sientas que requieren este estas pequeñas inducciones que yo estoy haciendo y pues nos estaremos viendo en otra entrega muchísimas gracias a mis 19 suscriptores que estoy teniendo gracias si no ustedes me hacen sentir muy feliz pero me haré sentir más que pues que se suscribieran más más personas pero eso es poco a poco gracias y nos estamos viendo en otro video saludos y felices prácticas informáticas caballeros nos vemos hasta la siguiente bye